What's up guys, Dios los bendiga, pues miren como les dije me quedo con el carro de HaSpanish y aquí ando, miren ustedes ayer me decían y por qué no te metes al carro, pensaban pues que era mentira y que no sé qué, pues aquí estoy adentro del carro, miren, dejen salirme para que vean. No, es que pues fueron a Los Ángeles y supe por ahí que secuestraron a la Azteca y ya les digo, pues me dejó aquí su carro, así que voy a pasearme a gusto, a quemar llantas, no se crean yo, quemar llantas, soy re malo para eso, ni sé ni cómo se hace, me gustaría que alguien me dijera cómo para, pues para quemar llantas, verdad, porque la verdad que nunca lo he hecho, para qué vamos a decir mentiras, para qué vamos a decir cosas que no, nunca he quemado yo llantas, por eso me gustaría saber y conocer un día y tener esa experiencia de cómo, de cómo se hace eso, se le pisa el acelerador y el freno al mismo tiempo, o qué, qué, cómo se hace, ahí si alguien me dice para poderle hacer porque la verdad que yo no sé, eh, así que ya les digo y miren, miren aquí está el carrito, no, 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 es una chulada este auto, es rápido, así que ya les digo y pues quería saludarlos, ya ven, este, cómo me gusta a mí saludarlos directamente, cuando yo, este, hago un en vivo, ah, la verdad que yo me gozo, no sé ustedes, no sé qué pensarán ustedes de mí, pero me gusta tener algo directo con ustedes, saludarlos, platicar con ustedes, me gusta ver sus saludos, cuando me saludan en vivo, hola papá brócoli, salúdeme, bendígame y cosas así, y la verdad que a mí me gusta mucho, así que, este, pues quería decirles eso, pues vamos a ver qué grabamos hoy, porque hoy el día está muy hermoso, bueno, mejor dicho, ya es tardecito, ya son como las, qué será, las cinco y algo, miren, y el sol como que no me favorece, como que me veo medio oscuro, o será que me quemé mucho allá en, en Hawái, porque sí, sí, sí me quemé mucho, miren, 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 es nada más, cómo, cómo me di mi quemadita, no, si, 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 si estaba bueno el sol, eh, estaba sabroso, pero bueno, y, y lo malo es de que yo me quemo en media hora, y para que se me quite lo quemado, tengo que durar un año, pero sin salir al sol, así que, no, pues sacanijo, así que, pues vamos adelante, vamos a ver qué grabamos, vamos, fuga, pues miren, aquí estoy en el centro comercial, y estoy, eh, tomando, unas tomas del dron, para que vean, que mi dron, también, vuela alto, ay, no más, para que se vean un quemón, vamos, como la ven, ya vieron las tomas que les hice, ahí nomás, para que se vean un quemón, miren, no, si, si, eh, que tengo mi dron, mi dron este, que está aquí, miren, miren, es este palo, eh, pero bueno, pues, así que, de lo que hay, pues ahí le echamos la mano, a veces no tenemos el dron, como el de Roberto, pero pues, el mexicano siempre le busca la forma, de, de, de salir adelante, y lo que no lo tiene, uno lo inventa, así que, como la ven, estamos aquí, aquí en el centro comercial, miren, miren, este, que a gusto la gente, se pone a descansar, cuando se hace, camina mucho, y está muy cansado, se ponen a descansar, a gusto, relajados, así que, este, vamos aquí por las tiendas, caminando, mi esposa anda haciendo unas compras, y le dije, pues ahí tú adelántate, porque yo quiero saludar a, aquí, a todos los cuates, todos los amigos, todos los brocolines, así que, que Dios me los bendiga, que bueno que están viendo mi video, la verdad que, me siento muy agradecido por ustedes, muchas gracias, y, pues vamos a ver, que hay por ahí, por este rumbo, miren, este, eh, voy a meterme aquí, al, al, elevador, para que vean que bonito, miren, 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 voy a poner el número uno, vamos para abajo, eh, miren, así que, ya les digo, aquí, este, aquí no hay ruido, aquí se ve mucho mejor, eh, no necesito debitar bastante, porque allá afuera, soy un ruedaje, miren, y es de, que tiene cristal, así que, eh, me gusta mucho, vamos a ir a, a pasar aquí por la tienda de Apple, vamos a ver, que hay por acá, eh, así que, ya les digo, aquí, hay, este, infinidad de cosas, vemos muchas, muchas, eh, novedades, muchas cosas, este, que, les pueden gustar, eh, los teléfonos, me gusta ver a mi, la tienda de Apple, eh, me gusta ver, y, pues, quiero, miren, miren, para que vean donde ando, así que, aquí es una, es una diversión, aquí para todo, nada más que, es algo rápido, porque, en realidad, pues, estoy grabando el video, no voy a ver nada, este, nada más estoy, paseo por aquí, para que lo vean, miren, me voy a poner aquí en medio, y darle la vuelta, para que vean, en donde ando, este, quiero mostrarles, miren, aquí voy a dar una vueltita, al pasito, para que, la puedan, puedan conocer la tienda mucho más, qué les parece, aquí, este, este negocio, mejor dicho, este mall, este se llama Stone Ridge, y, aquí está en la ciudad de Dublin, está, Dublin está como a unas, 25 o 30 millas de distancia, de ahí, de la ciudad de Alameda, y a mi esposa, le gusta mucho, venir para acá, hay muchas novedades, la tienda Macy's, que le gusta mucho, pues, hay, hay, bastantes lugares, bastantes cosas, que aprender, y que ver, así que, este, vamos a ver algunas, hay, aquí venden, por ejemplo, la, esta tienda, de puros chocolates, miren, y venden muchos chocolates, muy exquisitos, muy ricos, así que, como la ven, hoy, hoy, no quise hacer un, un en vivo, porque, ya he hecho muchos en vivo aquí, y, y, pues, yo voy a aparecer, todo el tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, verdad, así que, pues, quiero cambiar, quiero hacer cosas diferentes, y, pues, aproveché, dije, pues, me dejaron el carrito, de Roberto, y, vamos a pasear, así que, nos venimos para acá, nos venimos aquí a las tiendas, aquí está la tienda de Starbucks, ahorita vamos a venir con mi esposa, a comprar un, un rico, rico Frappuccino, miren, aquí está la tienda, esa es una de las tiendas preferidas, de, de mi hija, esos son los cafés que le gustan, cuando viene para acá, le compramos, esta es una tarjeta, para que ande comprando sus, sus cafecitos, para que ande, pues, a gusto, la consentimos mucho a mi hija, cuando viene a visitarnos, así como la ven, miren, también, hay unos asientos, miren, estos son para, pues, para que den masaje, nada más, aquí me salió un poquito, nada más para que vean, todo está, nada más que da mucho el sol, aquí me da mucho el sol, así que, este, y luego, también esta área de los niños, oh, aquí es como, algo hermoso para ellos, miren, aquí juegan mucho los niños, los papás se relajan, nada más viéndolos jugar, para que los niños no estén estresados, no estén, ay, que yo quiero ir a algún lado u otro, como la ven, así que, aquí, este, se divierten los niños, y se relajan, mientras de que los papás descansan, de las compras que están haciendo, que les parece, pues miren, regrese aquí a Abu, para ver que novedades hay, porque, nada más, me asome y no vi, estaba viendo, aquí, un equipo para grabar, muy bueno, parece que, me salen 200 dólares, más impuesto, como 220 dólares, más o menos, miren, que les parece, se le pone el lente, es que, ese va, de adelante y de atrás, ya ve que tienen lente, de un lado y de otro, perdón, y también, este, tiene como un, una base, para agarrarlo, y, pues se ve muy bueno, se ve muy bien, pero en 200 dólares, así que, que les parece, me gustó, me gustó mucho, miren, ya se hace otra vez, miren de este lado, y el lente, el lente, se le pone de, de un lado y de otro, y es para el iPhone 7 Plus, que yo tengo, miren, así que, opinen, que les parece, estaría bueno, que lo agarrara, porque, pues quiero agarrar, un poco, algo de equipo, y, me gustaría, este, ver, a ver, y opinen, que les parece, estaría bien ese o no, si, también tiene, estabilizador, para que no salgan, mis videos, así, así, así movidos, sino que, se acomoden así, miren, eh, que vayan, que vayan bien, que vayan, no vayan tan movidos, sino que, más, eh, con mejor calidad, así, que les parece, y, y, les digo, que estaba yo viendo, es, ese, pues, la novedad que hay, la tecnología, porque me gusta, me gusta, ver, ver que hay algo mejor, para hacer mejor, es, mejor calidad de videos, porque, en realidad, lo hago, como un hobby, me gusta, me gusta grabar, me gusta, este, poner recuerdos, y grabar, eh, cosas que, para mí, son importantes, para mí, este, quiero, quiero, dejarlos en el tiempo, para un día, después, este, poderlos ver, o para compartirlos a ustedes, verdad, casi por lo regular, este, les comparto, en donde ando, donde, este, que es lo que estoy haciendo, y que es lo que voy a hacer, así que, que les parece, pues ya, ya estoy en la casa, y la cosa es, de que, ayer en el mall, quise hacer un en vivo, eh, para saludarlos, unos 5 o 6 minutos, pero, me llamaron por teléfono, me llamó mi esposa, después me llamó mi hija, y ya, mejor ya no me conecté, porque, la verdad, este, pues ya, como que se corta la comunicación, y, pues ya, este video, lo estaba haciendo, aparte, y pues ya, así que, pues que Dios me los bendiga, muchas gracias por todo, los quiero mucho, gracias por, por ver mis videos, gracias por, por seguir mis aventuras, porque cada día, es una aventura diferente, así que, pues vamos a ver mañana, a ver que, que hacemos, y, pues que cosa nos ocurre, así que, que Dios me los bendiga, los quiero mucho, y hasta la próxima, Aloha guys, ah, ah no, disculpen, ya no estoy en, en, en Hawaii, What's up guys, bye, hasta la próxima, y, bye, Gracias.